Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal de miércoles? Los que estáis terminando ya julio con ganas de cogeros vacaciones en agosto, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis estos últimos días antes de iros de vacaciones? Buenas noches. Yo me voy para Galicia el día 31, el domingo 31, que trabajo este fin de semana, o si no, el día 1. Mi familia ya está allí. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Y bueno, pues con ganitas, con ganitas, aunque no os abandonaré. Ya le he cogido el gustillo a esto. Fíjate que me ha costado esto de Instagram, ¿eh? Madre mía, hasta que no ha venido el bicho, no me ha metido aquí. Pero bueno, oye, me gusta, me lo paso muy bien, me divierto, aprendo muchísimo. Ya tenemos por ahí a mi superinvitado, de nuevo a Chava, que anda por aquí. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Y qué mejor invitado para hablar de estos temas que el coach de la pareja, el coach del amor. Chava, joven, chico joven. Yo de mayor quiero ser como él, no. Yo de joven quiero ser como él. Super majo, ya estuvo conmigo en otro directo y la verdad es que me encantó. Y bueno, pues ha aceptado mi invitación para hablar de este tema, debatir un poco entre hombres sobre el equilibrio de la energía masculina y femenina en pareja. Cómo se puede conseguir eso que es tan importante, ¿vale? Así que, bueno, voy a dar entrada a Chava, que seguro que muchos y muchas de las que estéis aquí, pues ya le conocéis y seguro que le seguís, porque tiene un canal súper interesante aquí en Instagram sobre la pareja. Es un experto, es un coach experto en pareja. Y bueno, aún siendo muy joven, tiene la cabeza muy bien amueblada. Y por eso me encanta. Vamos a darle paso. A ver si le veo, Chava. A ver si me solicitas unirte. A ver, que no te veo por aquí. A ver, te voy a invitar yo. Aquí estás, te invito. A ver si te... Poco a poco voy conociendo esto de Instagram, ¿eh? No te creas tú que después de dos años y pico ya va la cosa funcionando. Me está costando, ¿eh? A ver, como te dije, Chava, me tienes que dar una clase de Instagram, porque no... No, yo todavía... Esto me ha pillado a mí un poco de mayor, ya. Poco a poco. Cada quien tenemos nuestra asignatura pendiente, pero lo llevas súper bien y yo te veo, además, muy suelto. De hecho, cada uno de los likes que tú tienes siempre normalmente es un éxito. Así que enhorabuena. Bueno, reconozco que es que la cámara me gusta. Ya antes de Instagram siempre me ha gustado chupar cámara y como es mi terapia y me pongo conmigo mismo ahí, conmigo mismo, pues me lo paso muy bien. Pero bueno, este tema, además, que es un tema que para mí, a lo largo de mi vida, ha sido muy importante porque he tenido que hacer mi trabajo personal para equilibrar mis energías, mi yin y mi yang, ¿no? Mi masculino y femenino. Pues bueno, aunque voy a hacer una masterclass sobre esto, pero va a ser general, quería en particular hablar contigo sobre tu opinión y cómo, bueno, entre los dos, a ver cómo podemos dar ideas desde que somos dos hombres y además me encanta hablar de estos temas con los hombres, con las mujeres también, por supuesto, pero que haya hombres que están enfocados también en la pareja, que están enfocados en el amor y en cómo mejorar la vida de pareja, pues oye, me parece que es estupendo y estamos aquí reivindicando también nuestro pequeño hueco, De hecho, el mundo del desarrollo personal abundantemente es más conocido y más desarrollado por la mujer. Totalmente. Está más desarrollado en muchos sentidos, tiene más contacto emocional, tiene esa necesidad de transformar la situación para que estén los dos mejor y el hombre normalmente puede llegar a vivir en una situación de apatía hasta que llega al gran despertar a modo de divorcio o de separación. Bueno, bueno, espera, espera. Quiero pensar que el gran despertar también es porque te iluminas como Buda y dices, qué pareja más maravillosa tengo y no hace falta dejarlo. Yo, por suerte, he vivido algún proceso de coaching de pareja en estos 15 años que llevo donde al final los dos se han reconciliado y han pasado su desierto particular cada uno en pareja, estando en pareja sin separarse, pero trabajándose los dos porque los dos tenían claro que querían intentar solucionar como fuese la solución, la pareja, salvarla y al final lo han conseguido. Es verdad que no siempre se llega a ese punto de iluminación, entre comillas, pero sí que es cierto que a veces un punto de inflexión fuerte puede ser un buen guantazo cuando termina una relación larga o una relación muy estable. Fíjate que normalmente cuando una persona tiene grandes resultados suele ser por un mecanismo de compensación. Me refiero a las personas que tienen un apego seguro, que han aprendido en su familia a cómo desarrollarse libremente y sanamente con los demás, a poner límites, a saber de quién confiar y de quién no confiar de manera intuitiva, pues normalmente tiene una vida plácida. Pero lo que yo me he dado cuenta es que las personas extraordinarias y las parejas extraordinarias e impresionantes son aquellas que, tras pasar por una crisis personal o incluso de parejas, han conseguido convertir eso en una razón para tener un esfuerzo intencional y de conciencia todos los días. Porque nada viene solo. Y para que exista una compensación extrema, porque no es lo normal que una persona pues tenga, por ejemplo, el camino de desarrollo personal que has tenido tú, muy normalmente ha tenido que pasar por una situación en la que ha conocido el otro lado y dice, no, entre el bien y el mal, entre la conciencia y la inconsciencia, yo he decidido vivir todos los días en la conciencia. Y eso que nosotros normalmente vemos y que parece que es un acto de magia, no, es una evolución dentro de un trabajo invisible que ha generado un resultado final que luego es lo que todos vemos, admiramos y apreciamos. Yo en mi caso reconozco que yo de pequeñito he tenido un lado, digamos, femenino muy abierto, muy sensible. O sea, he sido un niño muy sensible. He sufrido mucho por esa sensibilidad y esa emocionalidad en extremo. Me cerré completamente. Como siempre digo, nunca he llorado por más... solo en toda mi vida he llorado por el fallecimiento de mi madre hace evidentemente un mes, que es otra mujer. Es que solo he llorado por las mujeres. No he llorado por el trabajo, no he llorado por perder dinero, no he llorado... He llorado por las mujeres. O sea, por las calabazas que me daban de niño, por las calabazas que me daban de jovencito. Anda que no he llorado yo. Entonces, claro, yo me protegí. O sea, me dolía tanto ese sufrimiento que yo tenía porque me enamoraba, me empecé a enamorar con seis años de las niñas y lloraba y lloraba. Entonces, yo al final lo que hice fue me desequilibré completamente porque creo que yo nací un poco sensible demasiado. Tapé esa sensibilidad de una manera yéndome al otro extremo que es anestesiándome completamente y siendo... Luego, cuando me hice más mayor pues las tornas cambiaron y bueno, pues empecé a gustar a las chicas y todo eso y entonces hubo en mí como de forma inconsciente una especie como... No de venganza, ¿no? Pero... Ni mucho menos. Pero sí, claro, me hicieron tanto daño que me protegí demasiado. Entonces, no me... Me fui a un lado masculino muy frío. Sí, muy simpático y todo pero no me entregaba porque tenía miedo de entregarme y protegí mi corazón de una manera... ¿En dónde? Lo metí en una nevera por decirlo así, ¿no? Entonces, entonces mi vida emocional se movía entre me enamoro locamente de una mujer, perdía los papeles, los cazoncillos y todo, luego me desenamoraba y me enfriaba completamente, me hacía daño, yo hacía daño y no me iba aquí y yo he hecho mi desarrollo personal a lo largo de mi vida por mi sufrimiento, literalmente. O sea, esto me ha dolido tanto a lo largo de toda mi vida que los grandes cambios los he hecho por las mujeres porque me dolía tanto el corazón que, repito, no ha sido un tema económico ni un tema de espiritualidad, siempre me ha gustado y sentido la espiritualidad pero mi asignatura pendiente era equilibrar mi masculino y femenino en relación a las mujeres. Pero todo eso nace de una decisión porque, David, tú podrías haber decidido quedarte en la casa viendo la televisión, tomándote una cerveza, tú podrías haber decidido drogarte o podrías haber decidido buscarte un segundo trabajo pero tú decidiste hacerlo complicado que es buscar adentro, es convivir con tus emociones, entender tu motivo, entender las heridas no sanadas y eso requiere de mucha valentía. La inmensa mayoría de las personas les atrae el mundo del desarrollo personal pero no se atreven a dar ese primer paso porque saben lo que se ponen. Pero, fíjate, yo, por lo que sea, mi cuerpo sufre mucho y por lo que sea soy consciente de ese sufrimiento y cuando sufres buscas la forma de salir del sufrimiento. O sea, si eres capaz de anestesiarte como sea y no sentir, es más fácil llevar algo que no te gusta porque no lo sientes. Es el dicho de quien no siente no padece, ¿no? Pero no te enteras. Llega un momento que duele tanto que es que no te queda otra y yo en eso siempre he dicho que he sido muy femenino porque es verdad que suele ser la mujer quien dice cariño tenemos que hablar o normalmente el decir tenemos que buscar una solución a esto, ¿no? En mi caso yo sabía que el problema lo tenía yo, era yo el problema realmente, o sea, era mi miedo realmente a entregarme, mi miedo realmente a sufrir, a volver a pasar dolor y eso ha sido entre comillas mi motor que me ha llevado a trabajarme desde hace muchísimos años ese desequilibrio que yo tenía de mi yin y mi yang, ¿no? Y que se extrapolaba literalmente en la pareja. Siempre he pensado en los péndulos, ¿no? Yo siempre veo péndulos en vez de muertos y al final si yo soy muy yin atraigo una mujer muy yang y si yo soy muy yang atraigo una mujer muy yang. Pero claro, en realidad todos tenemos el yin y el yang. Entonces hay que hay que buscar ese equilibrio porque si no, sí, tu pareja es tu complementario pero no está equilibrado. Es a lo que voy un poco en ese trabajo personal, ¿no? El buscar el equilibrio para encontrar una persona que esté como tú en ese pendulito que no sea un péndulo muy grande donde todos sufrimos sino donde hay un va y ven que se lleva bien. O sea, que bueno, todos tenemos nuestras cositas pero que que somos felices. O sea, que tú lo pones en una balanza y dices apruebo con notable alto. O sea, hay cosas que hay que pulir, hay desequilibrios, yo sé que tengo esto, yo sé que mi mujer hace estas cositas que tal, pero en resumidas cuentas yo pongo mi relación en notable para arriba. entonces merece la pena, ¿no? O sea, no es un bien o un suficiente que estás ahí casi renqueando en un cinco pelado ahí intentando salvar los muebles porque al final eso a la mínima que se mueve desde mi punto de vista y la experiencia que he visto con mis clientes y a lo largo de estos años es como se hunde el barco, ¿no? Sí, de la misma manera yo pienso algo similar a lo que tú comentas. Yo sé que lo que voy a comentar a lo mejor no es muy popular, pero sí pienso que la responsabilidad en una relación siempre es de un 50 de 50 porque incluso una mujer que ha sido víctima de maltrato normalmente en un alto cargo es reincidente, o sea, vuelve a elegir una pareja que es maltratada. Cuando hay una víctima normalmente es porque hay un verdugo que se ha elegido consciente o inconscientemente. Verdugo o verduga porque también hay hombres yo he conocido no es lo normal pero también hay hombres maltratados, cuidado, cuidado. No, no, es totalmente cierto. Por eso yo normalmente en las sesiones una de las cosas que percibo en la inmensa mayoría de los casos que no en todos también es que normalmente se habla en un 70% del tiempo de la otra pareja y solamente en un 30% de cómo uno lo está experimentando. Entonces eso es un eso ya de por sí es un problema y yo siempre le hago un ejercicio que tengo incluido en mi libro que es tu pedo, su pedo, nuestro pedo. Es decir, pedo para hacer la conversión porque sé que hay muchas personas de España que nos están escuchando. Mi esposa es mexicana y alguna de las palabras que utiliza pues me las pega. Pedo para hacer la conversión en mexicano es problema. Es decir, tu problema, su problema, nuestro problema. Para que sea nuestro problema tiene que haber una predisposición por ambas partes de solucionar algo que les está afectando de manera directa o indirecta a los dos. Cuando eso no pasa es tu pedo, es decir, es tu problema y lo que hacemos mucho es hablar de la otra persona. Eso nos coloca en una posición de víctima y cuando se tiene una pareja consciente porque una cosa es ser consciente o ser inconsciente que es una decisión que tomas incluso no tomándola, tú tienes la posibilidad de transcender o quedarte en ese lugar y no me estoy refiriendo en el plano físico sino ya en el plano emocional y mental. Entonces, cuando tú entiendes que tu pedo a lo mejor es la aceptación o aprender a poner límites o saber cómo tienes que verbalizar aquello que tú necesitas y quieres o encontrar un proveedor emocional de otra forma o con amistades o con familia o con cualquier historia ya la vida se convierte en un mar muy tranquilo. Pero claro, comúnmente yo escucho la frase y dices estaba tan bien sola o estaba tan bien solo y digo, claro, como cualquier persona pero precisamente es un camino de conciencia a la relación porque solamente a través de la pareja nuestros puntos sensibles y nuestras heridas no sanadas son las que exaltan con más facilidad y ahí es cuando tenemos la oportunidad de hacer un trabajo interior y decir, vamos a trabajarlo para poder estar no solamente bien en la relación sino conmigo mismo o misma. Totalmente de acuerdo. De hecho, para mí la pareja es catáctica, es la gran oportunidad que te da la vida de ver un espejo las 24 horas del día y al final esos desequilibrios del yin y el yang de tu masculino o femenino es verdad que los puedes tapar más cuando estás solo porque al final hay muchos de ellos no salen porque como estás solo pues no hay implicación emocional, bueno, haces lo que te da la gana, bueno, tienes tus líos, te lías con una, con otro, pero no hay una implicación emocional. Cuando realmente las cosas ya se ponen un poquito más serias es cuando la vida te pone realmente ahí esos desequilibrios que tú tienes. El ego falso, el bicho que tenemos en la cabeza siempre intenta culpar al otro, siempre tira balones fuera, o sea, le cuesta mucho reconocer que él tiene el problema. Siempre hay alguien que tiene la culpa, si quieres descubrir al bicho, si sientes culpa siempre el bicho. Yo para mí, que soy muy básico, es todo lo que no es amor y felicidad el bicho, o sea, todo lo que no sientas que te hace estar bien ya está el bicho por ahí en tu mente dando por saco y es muy fácil echar la culpa a tu pareja de que las cosas no van bien, pero en realidad lo que tú has dicho al final la energía es de los dos y hay una compatibilidad aún en los desequilibrios, aún en llevarnos mal, aún estando mal los dos, hay una compatibilidad, por eso estamos juntos en realidad, pero en lo negativo, no solo en lo positivo, también en lo negativo y eso se trabaja por suerte. Ajá, totalmente, de hecho lo que cuesta más trabajar es el lado inconsciente porque muchas veces lo que hace la cabeza, la parte más racional es darle un argumento a ese modo operativo inconsciente que tú vas realizando sin darte cuenta cuando en realidad no existe el libre albedrío, existe el libre inconsciencia que es muy diferente, entonces hasta que una persona no entiende completamente cuál es su tendencia inconsciente, cuál es esa línea transversal que va a desembocar en ese final de cuento, no puede reescribir su historia porque todos y cada uno de nosotros tenemos una historia interior en función de la familia de la que procedemos y la narrativa que nos contamos. Algo que me gusta comentar también es que todos tenemos una una edición editorial, una narrativa basada en tragedia, en comedia, en drama, en aventura, en función de lo que tú hayas experimentado y lo que vas a vivir a lo largo de tu vida van a ser reargumentaciones de que lo que tú has pensado previamente es cierto. Para poder reescribirlo no se trata de que vayamos constantemente fuera que es lo que se hace, sino como tú bien dices en cada uno de tus videos, en explorar un poquito tu mundo interior, entender cuál ha sido tu historia de vida y cómo transformar y pivotar esas creencias que no te están dejando evolucionar. Las creencias son la clave de todo realmente y anda que no tenemos modelos de pareja de nuestros padres, bueno, sociales, culturales, etcétera, que nos están marcando completamente y muchos de ellos nos están haciendo daño pero están tan arraigados, forman tanto, ya forman parte de tu identidad, de cómo te llamas, de quién eres tú y cuesta mucho desprenderse de eso. Para mí, creo que lo más complicado es ser capaz, bueno, tener la humildad para reconocerlo, o sea, que eres tú quien realmente a lo mejor estás teniendo determinados problemas mentales que no te están llevando a... Yo me di cuenta, bueno, no rápidamente, de decir, sí que en su momento me di cuenta porque sufría mucho pero había otra parte mía que he sido un experto anestesista conmigo mismo, yo me anestesiaba literalmente, o sea, yo era capaz de ser una nevera, una nevera pero exteriormente muy simpático pero por dentro realmente para protegerme, entonces a veces ese personaje que nos hemos creado desde nuestra infancia, la adolescencia, cuando empezamos nuestras relaciones con el sexo opuesto o con el mismo sexo en el caso de que te gusten los hombres y eres hombre o mujer eso da igual, al final nuestra relación en la pubertad cuando además pues no salen los granos o no soy lo suficientemente alto, mis amigos han crecido, yo no, a mí no me sale pelo, a los demás sí, a la otra le ha salido el pecho, a mí no me sale, bueno, todo este tipo de cosas que además vivimos esos cambios corporales, ¿no? y que esas hormonas y que además pues todo es nuevo y está toda nuestra emocionalidad flor de piel, pues es cierto que marca muchísimo luego a la hora de cuando vamos creciendo y en mi caso porque yo solo puedo hablar de mí, puedo hablar también de muchos clientes con los que he trabajado el tema de pareja pero al final solo y quiero y porque por supuesto se ha hablado de alguna cliente siempre de forma anónima pero yo como lo he vivido he tenido tantas experiencias alegres y dolorosas como todos en el camino del amor yo creo que todos somos bastante expertos sobre todo en aprendizajes y en fracasos, ¿no? hay personas que pero fracasos buenos en el sentido si lo ves como aprendizaje pero cuando empiezas la relación con una persona lo feliz que estás y la cantidad de expectativas que pones en tu mente que muchas de esas expectativas por ese desequilibrio que tenemos desde mi punto de vista luego matan la relación porque esa emocionalidad o esas expectativas que yo tengo al principio cuando me enamoro de alguien porque en el fondo de mí quiero ser querido quiero ser comprendido quiero que me den cariño porque yo me trato fatal y busco a otra persona que me llene que me complete porque yo no me siento completo pues claro a la mínima que me comen la oreja un poquito pues pierdo los calzoncillos literalmente, vamos entonces creo que ahí es donde yo he visto en mi vida muchos péndulos digamos de un extremo y de otro que me han llevado al placer inicialmente y luego a un sufrimiento extremo Yo creo que al igual que a ti muchas personas se deben de sentir un poquito identificadas con la historia que tú comentas de hecho una de las cosas que yo les comento o he comentado en varias ocasiones a varios pacientes me ha tocado acompañar a personas que bueno gracias a Dios pues se han reconciliado y han gozado de un gran y próspero matrimonio porque tienen esa intencionalidad de conciencia constante pero hay otras personas que desafortunadamente porque uno de los dos no ha querido trabajar en la mayoría de los casos no han finalizado y me tocó por ejemplo el caso de una mujer que yo le hacía énfasis porque era una mujer muy atractiva y era modelo y demás y le hacía mucho énfasis en por favor yo sé que probablemente vayas a tener muchas oportunidades porque socializaba mucho pero sería interesante que durante este proceso respetásemos ese duelo la cuestión del asunto es que cuando uno como tú bien dices siente pues esa ilusión y esa proyección y ese futuro en conjunto que uno anhela y que visualiza y ambiciona lo que debería hacer idíricamente es correr porque no te estás enamorando de esa persona te estás enamorando de esa idea de que existe alguien que te va a rescatar de esa infelicidad que tienes en tu vida entonces cuando tú realmente estás proyectando tanto deseo porque tú inconsciente has reconocido a esa persona tus traumas no trabajados han visto que se complementan a la perfección y lo que va a suceder naturalmente es que un gran drama va a ocurrir para terminar finalmente la relación y aprender finalmente esa enseñanza que te has empeñado en no aprender o no saber decodificar adecuadamente sí pero hay muchas muchas personas que pasan ese drama dicen no me voy a volver a enamorar ya no voy a tener relaciones bueno hasta que se le pase a los seis meses ya se cubre la heridita y todo eso pero en realidad no son conscientes o no hacen su trabajo interior quiero decir y es que es muy fácil es muy fácil es verdad decir he salido escarmentada o escarmentado me han hecho daño esta persona al final no era lo que parecía o yo he dado todo y me he vaciado claro un desequilibrio al final esos desequilibrios si yo doy demasiado yo me vacío y luego espero que la otra persona dé lo mismo y al final eso no funciona y muchas veces dentro de ese victimismo cuando la persona encima de tu pareja te deja después de todo lo que tú has dado después de que le has dado todo encima va el tío y se lía con mi mejor amiga o sea ¿cómo es posible? ¿no? entonces me siento doblemente agraviada y terriblemente pisoteada o lo que sea ¿no? entonces coges el modo víctima o sea entonas el pobrecito de mí y muchas veces ese despecho hace que tú no aprendas la lección y es que estabas dando demasiado que no estabas equilibrado o equilibrada que hay que trabajar tu interior para darlo el 100% no dar el 200 o el 300 porque si das demasiado lo estás quitando de otro lado y en realidad te lo estás quitando de ti entonces yo creo que la gente tiene mucho miedo al fracaso o ha tenido tantos fracasos que ya hay una especie como muchas veces de coraza o de bueno me da igual o no me implico o bueno tal pero no lo haces con conciencia o sea es un poco como ya tantas veces me han dado palos o sea esta vez voy un poquito ahí con cuidado ¿sabes? pero sigue habiendo miedo fíjate cuando yo me trabajé y tuve mi prueba y perdí el miedo realmente a darme vino mi mujer y llevo 8 años dando el 100% y no tengo miedo a que me deje si me deje pues que me deje y que vamos a hacer ya pues será así pero pero yo soy yo mismo he podido dar mi amor o sea no me he dejado nada y no tengo miedo o sea antes tenía mucho miedo mucho miedo mucho miedo de entregarme y claro eso repercutía en que si daba un 70% pero un 30% me lo guardaba para mí por si acaso porque como me han hecho tanto daño por si acaso y seguro que muchas personas de las que están viéndonos sobre todo quizás a lo mejor más mujeres claro es que estoy muy escarmentado es que conoces a un tío y no te puedes fiar y luego al final pasa no son claro pero es que tenemos que darnos cuenta que si tú estás aquí tu pareja es perfecta porque está aquí o sea si tú buscas un hombre equilibrado la primera que tienes que equilibrarte eres tú si tú no estás equilibrada el hombre que vas a traer a tu vida tampoco está equilibrado lo siento lo siento así es lo siento entonces ¿quieres hacer un hombre equilibrado a tu vida y una mujer? haz tus deberes trabájate tus caquitas emocionales límpiate y verás como atrás es un hombre limpio también pero claro no se puede pedir algo que tú en realidad no estás dando y muchas veces es porque desde mi punto de vista no nos han enseñado hemos aprendido a base de tortas pero si no hay una inquietud por el desarrollo personal por descubrir el interior por conocerte personalmente o sea poner la cámara hacia hacia adentro es muy complicado porque tú has hecho algo muy bueno con esta mujer modelo que dices que has tenido yo lo suelo recomendar también cuando tengo un cliente o una clienta que justo acaba de dejarlo o está en ese periodo digo por favor mientras estemos en el proceso no conozcas a nadie o sea dedícate a ti misma o sea porque si ahora conoces a alguien si ahora no sé qué tu energía se puede dispersar o sea en el momento en que aparece a alguien ay me atrae esta persona ¿qué ocurre? que ya en vez de estar aquí tus ojos hacen boom y ya se ponen directamente otra vez hacia afuera ya te apeteas de estar con esa persona le estoy conociendo me parece interesante claro pero ¿y dónde está tu trabajo personal? o sea necesitas toda tu energía hacia adentro para poderte trabajar todo lo que te trabajes tú solito al final o sea tus caquitas eso va a repercutir en una pareja va a traer una pareja mucho más equilibrada si no das tiempo ni espacio para trabajarte interiormente todos estos patrones desequilibrados emocionales inconscientes que tenemos con una pareja van a salir pero te van a salir en carne viva a veces es una gran oportunidad tener un coach cuando lo has dejado y decir voy a estar una temporada solo o sola y voy a dedicarme 100% a mí o sea conoceré a un tío pues lo dejo ahí en la nevera y si tiene que ser que sea pero ahora lo importante soy yo o sea voy a trabajar mejor y muchas veces esos miedos por querer pillar por no saber estar solo me llevan a lanzarme digamos otra vez a alguien que aparece y empieza a revolotear a mi alrededor pero bueno al final cada persona tiene su aprendizaje totalmente a mí al igual que a ti me pasó algo similar en cuanto a historia de vida yo me enamoré locamente de mi primera relación y al igual que a muchas otras personas pues nos rompieron el corazón que es lo normal en tu primera relación a raíz de eso empecé a desconfiar si es cierto que evalué que había salido con una mala fotocopia de mi madre y eso lo que me sirvió a mí fue para analizar que a lo mejor el mundo era más perverso de lo que había pensado en un inicio claro pero no era el mundo era mi capacidad para sentirme suficiente y merecedor para confiar en mis capacidades de gestionar un entorno que no sabía cómo leer fácilmente o adecuadamente en ese entonces entonces cuando un pájaro se pose en un árbol no es porque piense que ese árbol va a resistir su peso sino porque confía plenamente en su capacidad para volar si hipotéticamente esa rama se llega a torcer el problema es que la mayoría de nosotros no es que no confíe en los demás sino que no confíe en uno mismo para saber cómo cómo gestionar cualquier situación que se pueda llegar a dar y desde esa mentalidad de escasez nada nuevo puede llegar a suceder tengo por ejemplo una paciente que es una es una señorita de compañía de lujo que eso es dinero rápido que no dinero fácil y ya se equilibra mucho la gran mentira del desarrollo personal es que una vez que comienza después de un proceso termina y no es verdad siempre hay algo nuevo que aprender siempre hay algo nuevo que trascender y siempre hay una herida de la que generar conciencia lo que sí va modificándose es la velocidad de ese aprendizaje o incluso esas grandes piedras que te impiden ser tú pues ya las vas pivotando y las vas trascendiendo con mucha más facilidad pero es un trabajo continuo de por vida y es algo que todo el mundo debería aprender idílicamente en la escuela la situación con esta muchacha es que cuando terminó un proceso que habíamos llevado durante unos cuantos meses ya dice ya estoy preparada vamos a hacerlo una vez al mes y luego resultó que cada mes tenía un bajón lo tuvo que recuperar es decir esto es como como ducharse la gente cuando está sucia se ducha y sin embargo la gente lo que hace cuando tiene una emoción es que no sabe cómo trabajar hace cualquier otra cosa menos hacer higiene emocional menos limpiarlo lo menos replantearlo y cuando hay cosas distintas lo que tenemos que hacer es volver hacia adentro y preguntarnos oye yo a mis padres ¿qué le hubiese pedido? ¿una mejor casa? ¿un mejor coche? ¿o mejor educación? ¿o más tiempo compartido? ¿o tiempo de calidad? ¿o una mejor forma de divertirnos los dos? ¿o que supiesen aconsejarme llevarme mejor? y eso creo que la inmensa mayoría yo no he preguntado a nadie esa pregunta que no me haya dicho siempre yo hubiese preferido un padre mejor que una casa mejor yo no he conocido por ahora a nadie y fíjate que he preguntado a muchas personas pues sin embargo seguimos eligiendo tener un mejor coche y tener una mejor casa y hacer más viajes a un sitio que sea instagrameable entonces tenemos que replantear nuestros valores para saber qué tan coherentes somos con las decisiones que tú comentas de esto realmente me está llevando a una mejor calidad de vida a una mejor calidad de pensamientos porque ahí es donde se mide qué tan feliz estoy siendo yo con mi vida o a un nuevo objeto que me va a dar una felicidad momentánea y luego me voy a olvidar al momento es que estás pidiendo cosas muy complicadas para un ego que es muy experto en engañarnos la persona todos hemos sido engañados desde nuestro nacimiento por ese ego falso ese ego que se ha vuelto falso porque no le hemos educado y hablar de nosotros enfrentarnos a nuestras emociones trabajar nuestros tapitos sucios es lo que más intenta el ego falso ocultar te lo va a vestir por cualquier cosa que es la otra persona que yo no tengo la culpa que eso es una tontería lo que sea con tal de no trabajarte por eso la pareja normalmente sí o sí te obliga de alguna manera a mover el culo porque cuando estás solo bueno hay muchos patrones que no se activan a nivel de emocional porque estás solo y te tienes a ti mismo haces lo que te da la gana pero cuando estás en pareja como ya interactúas con otra persona que tiene su ego también y tiene sus desequilibrios igual que tú los tuyos pues de repente después del enamoramiento empiezan ya a funcionar esos patrones inconscientes y entonces ahí es donde empiezan las resistencias y los primeros choques entre los dos egos por eso es una gran oportunidad para crecer realmente en pareja y hay parejas que vienen solo para crecer o sea no vienen para no van a ser tu pareja para toda la vida pero van a ser parejas de crecimiento yo he tenido varias personas en mi vida mujeres que han estado en mi vida para que yo crezca de hecho mi anterior pareja antes de mi mujer estuvimos siete años tenemos una relación maravillosa realmente somos como hermanos entonces pero fue una pareja de crecimiento no podíamos no tuvimos hijos porque no tenía que ser era pero nuestro aprendizaje a la hora de trabajarnos emocionalmente y todo el uno con el otro aún saltando chispas ayudó mucho ella también se dedica al coaching y gracias también a esa formación y a esa búsqueda de ella y la mía pues aunque no podíamos estar sabíamos que al final la pareja no podía funcionar había una amistad y una hermandad que ha permanecido a lo largo después de dejarlo y es una grandísima amiga y la quiero muchísimo y yo le quiero y yo y ella mío o sea te quiero decir que es que es lo bonito de esto a veces tenemos que aceptar que las personas que entran como pareja a lo mejor no van a estar toda la vida ni van a estar años a lo mejor van a estar tres meses pero a lo mejor esos tres meses te sacan una caquita muy gorda te dan la oportunidad de trabajarte algo muy profundo que esa persona en concreto te lo saca y tienes una enorme oportunidad de sanar algo y es gracias a la interacción con esa persona pero claro ver eso y no ver que la pareja que te está haciendo daño que no sois felices que no sé qué claro ser capaz de verlo desde ese aprendizaje y no verlo como un sufrimiento es muy complicado y yo lo entiendo que haya gente mucha gente que no es capaz de verlo mira el día de ayer me hicieron una pregunta era una sesión individual una persona que quería solucionar sus problemas de pareja y demás y me decían ¿cómo realmente sé que esta pareja es aquella con la que yo quiero estar? y lo que a mí se me ocurrió preguntarles mira ¿tenéis una filosofía de vida común? ¿tenéis una visión compartida? ¿tenéis de alguna forma unos valores que resuenan el uno con el otro? eso, eso si tenéis eso ya se tiene que gestionar compromiso porque si no existe compromiso tú no tienes la cimentación básica para elegir lo que puede llegar a ser un legado para toda la vida pero tienes que tener esa base del compromiso si es cierto obviamente de que uno tiene que tener la libertad de decir yo no voy a mirar a la otra persona voy a mirarme a mí para mi mayor evolución porque cuanto yo más prospero y mejor sea más va a redundar y más se va a beneficiar mi pareja exponencialmente siempre y cuando exista una buena comunicación existe una concordancia de cuáles son los valores o la constitución familiar sobre la que está planteado esa relación pero la cuestión del asunto es que para que realmente esa relación pueda llegar a funcionar tiene que existir el compromiso de oye yo hoy por hoy me voy a trabajar en mí todos los días para ver cómo es qué tanto de esto resuena en mí y no en ti porque no quiero ver tus traumas no quiero ver tu historia no quiero ver por qué te comportas de una manera o de otra quiero notificarte comentarte y decirte cuál es la solución a cada uno de los planteamientos que yo te muestro pero quiero centrarme más en mí en todo este proceso una vez que esto ya se tiene ya es yo tengo la potestad la decisión de voy a compartir contigo toda mi vida si luego algo pasa a lo mejor nos vamos a plantear realmente ese pacto inicial que tan es pero yo el planteamiento de pasar contigo el resto de mi vida lo tengo porque de lo contrario es como te estoy mirando a ti pero estoy mirando a la puerta de la entrada estoy viendo qué tal bien estamos pero estamos viendo qué tal están las acciones de afuera a lo mejor existe alguien mejor a lo mejor alguien me puede hacer más ilusión me puede abordar algo que todavía no encuentro y te vas a acostar con la noche pensando de que va a haber alguien más fácil de amar y que te sepa querer mejor entonces al final eso es un punto que nunca va a prolongarse mira cuando yo conocí por ejemplo a mi actual esposa digo actual ha sido la única pero en su momento no era mi esposa yo sé que tenía que desarrollarme muchísimo más de lo que me tengo que desarrollar ahora que eso va a ser de por vida pero si yo era un 5 y ella a lo mejor era un 7 ella me acompañó durante mi proceso evolutivo para que fuese mejor persona y para que entrase en una conciencia ese proceso que hemos tenido los dos de crecimiento ya es irrechazable y bueno es que es irreal y es ficticio en qué sentido en que si yo antes hubiese comparado a mi actual esposa con las mujeres con las que yo podía estar saliendo hubiese encontrado muchísimas opciones si yo ahora planteo una mujer que me entienda como me entiende mi esposa que me comunique como me comunica mi esposa que tenga una visión compartida con las mías que tenga los mismos valores que sepa de mis proyectos tanto como yo sé de los suyos que los dos tengamos precisamente rituales de conexión eso yo no lo voy a encontrar o sea cero de cero posibilidades es imposible por eso es importante aprender a crecer en conjunto la gente sabe crecer individualmente pero no en conjunto y la gente no entiende de ese compromiso porque si no tienes un compromiso en un inicio de voy a compartir contigo mi vida y esa va a ser la decisión consciente que voy a tomar no vas a poder llegar a un punto en decir yo entiendo que era peor cuando comenzamos pero durante este proceso hemos crecido los dos individual y en conjunto y hasta que algo fuera de lo común llega a pasar mi decisión todos los días va a ser elegir quererte claro luego como tú comentas pueden pasar cosas pero si no existe ese compromiso serio es que al final luego te estás exponiendo a que cualquier tipo de aire de ventanal de tormenta pueda llegar a derivar en oye pues no tenía que ser y ya está y en realidad lo que dejaron nuestros abuelos era la capacidad de resiliencia de superar todos los conflictos lo que nosotros tenemos la necesidad ahora de trabajar es cómo comunicarnos mejor cómo tener inteligencia emocional cómo poner buenos límites y cómo tener relaciones basadas en una equidad es decir pareja de par pero todo lo demás no lo podemos perder porque es bagaje que también tenemos que sumar a lo que estamos ahora mismo trabajando totalmente de acuerdo fíjate hablando de gente de nuestros abuelos y bisabuelos hemos pasado como un péndulo hemos sido antiguamente estar nueve años de noviazgo no practicar sexo hasta el matrimonio y luego que no te puedes te casas para toda la vida ¿vale? eso con sus cosas buenas y cosas malas eran personas que tenían como tú dices más capacidad de resiliencia más paciencia más aguante porque para ellos realmente cuando se casaban era para toda la vida entonces en realidad pues intentaban dentro de lo que cabe con mayor o menor éxito pero por lo menos había una especie como de aguante o de intentar vivir ojo no entro en luego habrá parejas que las mujeres o los hombres habrán sufrido porque no querían a su pareja y han estado toda su vida pero también seguro que ha habido parejas que han sido capaces gracias a esa resiliencia a esa paciencia a esa comprensión de estamos para toda la vida pues han sabido llevarlo muy bien y han sido uña y carne y han muerto de viejecitos queriéndose muchísimo y han estado toda la vida juntos luego hemos pasado al otro extremo y es a los dos años me tocan las narices a los seis meses me caso contigo me gasto cuarenta mil euros en la boda y me separo a los seis meses entonces ¿para qué coño te casas? o sea si llevabas tres años de novio o cinco años te casas y a los seis meses te separas algo o qué has hecho porque tonta o tonto no eres o sea que vais a ver si os casáis o tenéis hijos como muchas veces para ver si la relación mejora eso no es solución al final es un tema interno o sea tú vas a tener éxito o no en pareja no por la pareja que tienes a tu lado sino por cómo estás tú interiormente y ahí es donde está esa confianza y quitarte el miedo mientras tú sigas teniendo miedo a que te hagan daño a que te explote la otra persona a sufrir a que te deje el miedo al rechazo el miedo todos ese tipo de miedos lo que va a hacer es que tú no tengas la confianza suficiente como para entregarte sin miedo y esto repito no es entregarte a tumba abierta es saber que la otra persona es una persona pero no te puede hacer la quieres mucho pero no te puede hacer daño entonces cuando alguien no te puede hacer daño lo que tú das lo das porque quieres no porque estés obligado a darlo y eso es un trabajo personal que hay que hacer independientemente porque muchas veces esos miedos no solo salen en pareja salen en el trabajo salen en otro tipo de relaciones o sea esto no es solo una cosa de pareja los miedos están ahí y es algo que nos afecta en toda nuestra vida entonces claro no es fácil tomar esa decisión porque exige entrenamiento mental porque es algo que tus padres hayan sido una virtud en el desarrollo personal desde niño que te enseñaron a amar a no tener miedo a meditar hijo todo eso y aún así tendrás tu miedo pero muchos menos claro tú has hablado al principio del apego seguro y es fundamental y eso se coge de cero a dos años o sea el apego seguro y el apego inseguro se coge cuando somos bebés o sea fijaros que increíble que algo que se coge de cero a dos años como te tratan tus padres tus cuidadores si te dan ese cariño ese amor están atentos a todo eso eso va a condicionar la confianza que tienes con los demás va a condicionar porque si te han dado apego seguro y el niño coge apego seguro porque le han cubierto todas las necesidades él va a decir estoy en un mundo donde si yo tengo un problema me ayudan entonces es un mundo confiable puedo confiar en las personas ahora si yo lloro yo lloro tengo algo que hambre el pañal con caca o lo que sea que me duele el culo y yo lloro y no me hacen ni caso digo el mundo no me hacen caso el mundo no puedo confiar porque cuando yo tengo una necesidad no me están ayudando y eso se queda agravado y entonces las personas más desconfiadas de adultas son las personas que tienen mayor apego inseguro en relación a los demás es algo increíble y parece mentira que se coja en los primeros años de nuestra vida que es lo alucinante ¿no? Real no tanto para mí la crianza de un bebé es como plantar un árbol cuando tú lo plantas tú lo único que te tienes que garantizar es que esa estructura ese tronco esté rígido esté estable una vez que tú ya eso lo tienes ya crece para arriba pues con los niños pasa exactamente lo mismo si comienza bien lo normal es que luego se vaya desarrollando bien hay algo muy interesante también con lo que comentas fíjate mira cuando empezamos a salir cuando empezamos ese proceso de noviazgo una de las cosas que pasan es que siempre ves lo mejor de esa persona y lo tuyo o malo lo mitigas o lo suprimes o lo obvias pero nunca lo comentas libremente pero sin embargo cuando ya coges comodidad ya el eructo ya no te lo aguantas ya te sale con comodidad y luego cuando existe ya esa convivencia ya lo bueno no lo aprecias y lo admiras pero lo que sí haces es fijarte tanto en ese defecto y además incluso le das un estigma una etiqueta de que eso es para toda la vida y eso viene de familia porque tiene algún trastorno de la personalidad o porque tiene rasgos narcisistas cuando en realidad se habla muy comúnmente de que amor es una decisión y es porque tú decides qué es lo que tienes que pensar la capacidad de pensar como decía en el buen libro El hombre en busca de sentido Víctor Frank es la última de las libertades humanas y una de las cosas que pasa es que estamos orientados genéticamente a pensar mal pero aquellas relaciones que funcionan y de hecho es una de las primeras tareas que yo le mando siempre a mis pacientes con una serie de dosis y ejercicios es vamos a plantearnos valorar y apreciar lo bueno porque de la misma manera que tú puedes agradecer cada una de las bendiciones también puedes maldecir cada una de los estigmas negativos con los que vives socialmente o cada una de las malas noticias que te llegan a tu pantalla del móvil aquí de lo que se trata es dónde quieres tú poner tu foco porque donde tú pones tu foco y pones tu atención ahí es donde expandes el resultado que tú estás atrayendo en tu vida sí sí pero tus desequilibrios al final te hacen ver la vida de una manera desequilibrada o sea es lógico sí pero también es un trabajo o sea yo mira hace yo no tantos años yo tenía un apego desorganizado o sea y sin embargo eso sí ha sido un condicionamiento pero no es un determinante es decir las personas normalmente cuando ven sus heridas lo consideran como un sofá donde reclinarse y tumbarse fácilmente pero en realidad eso es un incentivo para decir con chiles tienes generaciones y generaciones de antepasados que han puesto en ti toda la confianza para que tú sanes aquello que ellos no han sido capaces de sanar para que tú seas un punto y aparte de todo ese linaje que va a partir de ti entonces cada quien decide hacia dónde quiere generar precisamente esa historia hacia un sentido hacia otro hacia una misma narrativa o hacia una diferente hacia algo abundante o hacia algo escaso esa decisión cada uno la tiene que tomar mira Buda decía que había que tener mucha compasión por la gente ¿no? y por qué Buda cuando hacía los agradecimientos dice hay que pedir siempre que tus enemigos sean felices porque cuando son felices no quieren hacerte daño y hay que entender hay que tener mucha compasión por los demás porque si ya es difícil ya es difícil siendo un poco consciente sabiendo cómo funciona la mente cómo nos engaña ese ego falso que parece tan sólido a tu lado hablándote y mandándote diciéndote lo que tienes que hacer y todo juzgándolo y etiquetándolo si ya es difícil gestionar al bicho siendo un poco consciente meditando haciendo ejercicios trabajándote un poco imagínate la gente que está totalmente ciega es inconsciente yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices pero siempre últimamente desde hace unos años ya tengo un punto más de compasión hacia todas las personas que dices tú tienes la capacidad de elegir y dónde quieres mirar y poner tu atención pero muchas veces no es del todo cierto porque cuando tú tienes una venda en los ojos no estás viendo todo estás viendo solo lo que te deja ver la venda y muchas veces estás tan acostumbrado a llevar la venda que no sabes que la llevas no sabes que te la puedes quitar y ver mucho más entonces por eso hay que ayudar hay que ayudar ayudar a la gente con lo que tú haces tus cursos con tus clientes tus vídeos porque el conocimiento luego el conocimiento es lo que te dé la gana con él ¿vale? pero por lo menos ese conocimiento ya lo estás leyendo ya lo estás escuchando en un vídeo ya te están dando tips para que tú puedas aplicar lo mejor para mejorar tu pareja luego si ya quieres hacerlo o no ya sí que depende de ti pero ya te estoy dando la herramienta ya te estoy dando el camino si tú quieres tomarlo hay muchos caminos como dicen todos los caminos llegan a Roma pero yo te ofrezco este que a mí me ha funcionado y funciona con mis clientes ahora que tú lo quieras escoger o no ya es tu decisión pero por lo menos ya tienes la herramienta muchas veces mucha gente no tiene la herramienta porque nadie nos ha enseñado entonces ahí es donde Buda decía que había que trabajar esa compasión hacia los demás porque todo el mundo sufre y nadie como decía no conozco un solo ser vivo ni un mosquito que no quiera ser feliz y sin embargo qué difícil es ser feliz y más en pareja curiosamente aunque fácil si se sabe exactamente cómo desarrollar estoy completamente de acuerdo con todo lo que tú comentas David el mira hablando en confianza esta sesión digo esta mañana por ejemplo he tenido una sesión con una mujer que es una amiga ya más que una clienta o cualquier cosa y el problema es que vivimos una constante esquizofrenia es que esto es que lo otro es que no sé qué entonces el problema como tú bien dices es que hay muchas personas que viven en la inconsciencia dentro de esa inconsciencia que nadie nos ha comentado cómo se enciende la luz la lámpara y empezar a ver un poquito de aquello que nos está pasando que no tiene congruencia de ese enfoque previo del que partimos nunca vamos a llegar a tener un horizonte prometedor lo único que estamos viendo es esa constante compasión porque la compasión también se confunde comúnmente con comodidad entonces claro que es difícil el camino de la conciencia claro que es difícil el camino del desarrollo personal pero es que no se puede desarrollar sin un poco de incomodidad y desde esa compasividad compasividad lo he dicho bien compasisividad bueno sí compasión no sé si compasividad existe pero bueno te hemos entendido todos mira esa compasión poco se puede llegar a lograr al igual que tú estoy seguro mira yo hace bastantes años yo pasé por una depresión y una de las cosas a las que recurrí fue a un psiquiatra de alguna manera así fue como como me llevaron y fui una vez lo probé una semana digo esto no fue para mí y ahí fue cuando me empecé a comer los libros de tres en tres la cuestión del asunto es que yo he conocido a lo largo de mi vida muchas personas que han ido al psiquiatra yo tengo amigos que siguen yendo al psiquiatra yo no he conocido todavía un psiquiatra que dé herramientas técnicas o ingredientes para saber cómo afrontar aquello que se le está haciendo un mundo de dificultad y la circunstancia y la situación es que se están haciendo como tú bien dices impasivos ante el cambio porque se están constantemente tomando analgésicos para ver cómo pueden seguir adelante sin llegar a sentir aquello que les está resonando por dentro lo que quiero decir con todo esto es para salir y para transcender tenemos que enfocarnos más en la luz que va a costar sí pero lo que siempre te va a decir un psiquiatra es sé compasivo contigo no te lo tomes tan a mal sé compasivo entiende las cosas como son no cambies absolutamente nada con Chile yo les digo ¿sientes dolor? ¿sientes tristeza? pues ahonda un poquito más ¿qué es lo que te está transmitiendo esa tristeza? siéntela con todo su caudal conversa con ella haz un ejercicio mira a ver cómo te sientes después de ejercicio qué conclusiones has generado es decir despierta carajo si es que te lo está poniendo en bandeja de oro la vida y sin embargo estás decidiendo pasarlo por alto que hay que tener compasión por supuesto y que hay que tener momentos para vivirlo y otros para bloquearlo también pero que el foco tiene que ser siempre que es aquello que yo no estoy viendo porque para seguir viendo aquello que yo ya sé es mejor no ver porque ya estás tomando la decisión de desconectarte y si te quieres desconectar desconectate total y absolutamente cada persona es cierto que que ve la vida de su manera y todos tenemos la oportunidad de poder cambiar nuestra mente porque al final lo que interpreta lo que nos hace sufrir o nos da felicidad es la mente no es la pareja que tenemos la relación que esté bien o mal el trabajo no es como yo estoy interpretando mi mente o sea mi realidad y mi realidad es interpretada a base de qué de mis creencias lo que he aprendido a nivel de pareja a nivel de relaciones de todo de familia etcétera ¿verdad? entonces yo sigo o sea yo antes me consideraba era entre comillas más duro con los demás porque era más duro conmigo es verdad que hay una fina línea como decían por ahí no hay que victimizar el problema ni ser demasiado autoindulgente ni ser ser compasivo no es compadecerte de los demás una cosa que me encanta del coaching es que yo creo de verdad además lo creo tan real que nunca en 15 años me he traído ningún problema a casa de ningún cliente porque yo creo que todos tenemos recursos dentro de nosotros para solucionar cualquier cosa en nuestra vida lo único que no podemos solucionar por ahora es la muerte y hay gente que ha vuelto pero como no sabemos cómo todavía pues entonces a partir de ahí todo está en tu mente y todo se puede cambiar dicho esto no siempre tenemos las herramientas o estamos en el momento de cambio y esto se ve con los años y se ve cuando miras atrás y de repente se te pone la oportunidad una oportunidad que llevas buscando años y que has buscado y no has encontrado y de repente el día que menos te lo esperas se te pone el examen ahí emocional para que lo hagas y cuando apruebas si consigues aprobarlo pues de repente tu vida pasa a otro nivel y ha venido de repente o sea no lo he buscado yo de repente aparece una persona aparece una situación X que pum te pone ahí en esa situación por eso las parejas son muy catárticas porque cuando tú conoces una pareja te remueve por dentro te hace despejo de lo bueno y de lo malo claro si te hace más primero es muy bonito todo pero de repente si tienes mucha mierdecita aquí empiezas a ver el reflejo de tu mierda y no te mola entonces ya la empezamos a liar entonces el ser capaz de ser humilde y reconocer que tienes cosas que trabajarte es verdad que muchas veces la pareja te lo hace ver y no quiero generalizar pero es cierto lo que tú has dicho también que muchas veces una mujer puede estar en un 7 y tú estar en un 5 pero tú tienes la intención de querer crecer y aunque estés en un 5 la mujer tiene la compasión para bajarse al 5 y acompañarte en ese camino pero ¿por qué? porque ahí está esa parte femenina esa parte compasiva esa parte empática esa parte digamos del ser que es la que ama el lado masculino es el activo la acción la ejecución tal sí pero si es masculino no hay amor o sea hay acción entonces también hay mucho castigo si no se consiguen objetivos digamos que el que está orientado a resultados es el lado masculino el que está orientado al ser a la persona es el lado femenino entonces claro es más normal y vamos a ponerlo y repito mujeres que estéis aquí y hombres no quiero generalizar pero suele ser más normal que es verdad una mujer pueda estar un poquito más en una nota un poquito más alta y te ayude pero ¿por qué? porque tu energía es de crecimiento y eso lo siente la mujer que es mucho más empática ojo nosotros podemos ser empáticos claro tenemos una energía femenina también que nos conecta a la empatía y nos conecta también al ser pero claro tengo que trabajarla porque por defecto quizás sea más masculino que femenino me resulta más útil en esta vida tanto basada en resultados ¿no? y en conseguir el éxito ¿no? y me dejo del lado del otro lado entonces al final esta persona que está en el 7 su camino también es saber a lo mejor bajar y acompañar y subir pero porque hay una porque hay esa energía inicial entonces por eso las parejas para mí no las eliges tú entre comillas las elige tu ser o sea las elige esa parte elevada porque aunque sea un hijo de su madre o una hija de su madre y te haga polvo y te destroce la vida posiblemente también la hayas atraído para que aprendas la lección y como la vida no te suspende en quinta convocatoria o sexta y te echa a la calle te dice no te preocupes si no has aprendido con este tío te traigo el siguiente que te va a destrozar también así hasta que aprendas y lo mismo puede pasar con una mujer ¿no? hasta que de alguna manera podemos aprender aún así hay gente que no va a aprender y quizás en esta vida pues ha venido a no aprender quiero decir o sea nosotros podemos ayudar con nuestras cosas pero si la persona no quiere ser ayudada o la persona no es su momento por mucho que sus amigos le ayuden o un psiquiatra un psicólogo un coach un terapeuta esa persona no va a recibir esa información porque no está no es su momento y puede tenemos que asumir y aceptar que puede que no sea nunca su momento en esta vida desde mi punto de vista estoy de acuerdo contigo David desde mi punto de vista pienso también mucho como tú y también te comento algo también bueno pienso o al menos reflexiono de que hay que tener muchísima compasión por todo el mundo y hay que sentir compasión por uno mismo en cierta clase de momentos pero también no hay que confundir la compasión con la indulgencia que es una de las cosas que socialmente veo que está más aceptada sobre todo cuando empiezas a descubrir el mundo del desarrollo personal a través de un machazo o de una mala vivencia y también es muy desgastante porque cuando te metes en el mundo del desarrollo personal te entra como un agujero negro de sed de conocimiento quieres aprender más y más y más y yo me he gastado muchísimo dinero mucho tiempo y mucha energía leyéndome muchos libros y acudiendo a muchos cursos y muchas formaciones y el año pasado yo digo yo quiero acelerar mi proceso de transformación quise tener la experiencia del sapito que para quien no lo sepa es fumarte en una pipa el veneno de un sapo para tener de alguna manera una experiencia espiritual por llamarlo de alguna forma sí el punto es que es mucho el dinero que se tiene la gente que gastar y es mucho el trabajo interior y es mucho el esfuerzo y la cantidad de energía entonces la mayoría de las personas se esperan por el camino esta semana he hablado con una mujer que ha acudido a 12 terapeutas de pareja 12 o sea a mí me parece impresionante la perseverancia que se tiene y una de las razones precisamente por las que esto sucede es porque se va dosificando esa información porque se tiene muchísima compasión porque se piensa que las personas no son capaces de evolucionar al nivel que una persona ambiciona y yo lo que le digo siempre a todos mis pacientes es tú vas a crecer tanto como tú decidas crecer yo libros te voy a dar todo lo que quieras te lo voy a poner hasta fácil te he seleccionado ya los audiolibros que tienes que empezar a hacer te he seleccionado los ejercicios para que empieces a trascender pero yo te doy la asistencia el gol lo metes tú yo soy el que tiene que tener la responsabilidad de desde mi punto de conciencia bajar las cosas como tú muy bien has dicho a tu nivel para que tú las asimiles para que las dijeras como tú creas interesante y debido a las circunstancias con las que te está tocando lidiar hoy en día pero lo que sí deberíamos de entender creo socialmente es cómo facilitar desde ese punto todo lo que ya sabemos porque para mí llegar yo al punto en el que yo estoy actualmente a mí me ha costado muchísimo yo me he tenido que leer decenas y decenas y decenas de libros de terapia pareja pero una barbaridad ingente y he escudido a tantos profesionales relativos a la terapia pareja que al final me tuve que formar yo no por opción sino por obligación porque digo esta es mi misión de vida yo no quiero tener una familia como la que yo he tenido cuando yo he crecido cuando me he criado mi mayor éxito va a ser tener una familia el día de mañana cuando yo tenga 80 años y mire para atrás ese va a ser el éxito del cual yo me sienta más orgulloso digo voy a convertirlo en mi misión es decir cada quien tiene que entender que su vida tiene una serie de ingredientes que le ha costado mucho conseguir pues a partir de ahí es cómo se lo simplificamos porque como tú muy bien lo has dicho las redes sociales lo bueno que tiene es que hacen llegar cierto contenido que expande nuestras neuronas que modifica nuestro estado de conciencia que nos hace más propensos a tener otra serie de resultados y eso cae uno desde la accesibilidad pero luego desde la simplicidad es decir has comentado tú también un tema muy interesante que es el tema de la víctima yo por ejemplo he subido el día de hoy un reel que yo sabía que no iba a funcionar pero a mí me parece súper interesante digo mira yo lo voy a subir y quien lo quiera ver que lo vea y quien no no que consta continuamente de lo que tú has dicho antes de que la gente no es consciente de por qué una persona es víctima durante un gran tiempo dentro de mi experiencia profesional yo me he dado cuenta que son tres cosas fundamentales una es la indefensión aprendida que todo el mundo conocemos del cuento de Jorge Ubucay del elefante la segunda es el apego el apego obviamente es un punto fundamental y obviamente lo que se tiene es una codependencia no bien trabajada y el otro punto que también es súper importante y que la gente no entiende o que no ha sabido entender de la manera adecuada es la percepción del círculo de la violencia que todo el mundo debería de tener una mínima documentación al respecto es decir cuando tú has trabajado esos tres puntos tú puedes trascenderlo y pivotarlo mientras tanto claro es que no te atreves a ser a un potencial fracaso pero por eso es interesante y es necesario que tú como gran profesional que eres al igual que otras muchas personas empecemos a arrojar un poquito de luz desde no desde la compasión de que es normal que estés así quédate así como tú estás porque necesitas para pasar al próximo nivel de mira tú estés ahí todo el tiempo que tú quieras estar pero si tú quieres dar un primer paso aquí es donde tienes la primera herramienta porque de lo contrario lo que hacemos es ralentizar un proceso que se hace agónico o que yo al menos lo he vivido agónico durante ciertas fases y etapas de mi vida pero es que a veces tienes que vivir esa agonía nadie escarmienta en cabeza ajena es un dicho también muy interesante al final cuántas veces estamos al borde del precipicio y es cuando tomamos acción podríamos haberla tomado antes sí pero ¿por qué no la tomaste? por procrastinación por pereza porque no te atreviste pero llega un momento que el sufrimiento ya es tan elevado duele tanto que es o me muero o tomo acción entonces bueno pues a veces aprendemos así si no hay cada persona es un mundo cada persona tiene su punto el problema es que puede haber gente que muera en el camino sí y ahí están esos suicidios y están esas personas pues que que no son capaces de aguantar la presión de su mente cuidado porque al final es la mente quien te está no es tu pareja no es el gobierno no es que estés en paro no 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 es tu mente realmente la que te presiona y te puede llevar por desgracia hasta quitarte la vida pero por suerte no hay tanta gente aunque están aumentando los suicidios pero sigue siendo un nivel pequeñito respecto a la masa que todos estamos aquí entonces todos tenemos esa oportunidad de crecer lo que pasa es que cada uno tiene su momento repito y todo es perfecto esto es una de las cosas que a mí más me ha costado entender porque ha habido mucha rabia dentro de mí en cuanto a por qué la vida es como es cuando era más joven o por qué esto es así o por qué esto es así o por qué el ego por qué tengo que sufrir joder si todos venimos a ser felices por qué narices sufrimos ¿no? pues es por eso es por tu mente o sea entonces el entrenamiento de tu mente a veces necesitas darte cuenta de muchas cosas y vivir determinadas situaciones difíciles para aprender te guste o no te guste y dar ese paso y ahí ya es cuando tú ya lo has decidido tú puedes regalar tus sesiones de coaching no las van a coger si la persona cree que no las necesita entonces realmente o sea tú puedes regalar un curso maravilloso que valga miles de euros o de dólares y que sea increíble si la persona le da igual es que aunque se lo regales no lo va a hacer entonces cuando tú tomas esa decisión de querer avanzar normalmente es porque estás en un punto donde te has parado normalmente a mí no me viene gente en 15 años que llevo haciendo coaching no me viene gente diciendo mira soy muy feliz pero quiero ser más feliz y por eso te pago no yo te voy a pagar porque entonces ¿para qué vas a...? no me pagarías si eres muy feliz no necesitas ir a un coach entonces ¿por qué la gente busca ayuda? porque se siente estancada se siente bloqueada en algún punto ya sea en pareja o en otra área de su vida si es en pareja pues buscas un terapeuta o un coach que sea especialista lo que sea pero tú sabes que hay algo que te está frenando hay algo que te está creando cortisol y ese estrés que tienes dentro que tu cuerpo intentas inicialmente taparlo pero llega un momento que ya no puedes soportarlo es cuando dices pues es que tengo que buscar ayuda no me queda otra o las pastillas que ese es otro camino que mucha gente elige efectivamente se va al psiquiatra o hay personas que dicen yo las pastillas lo último antes voy a probar con algo más natural intentar trabajar mi mente descubrir estas cosas al final la decisión tú lo has dicho todos tenemos esa capacidad de tomar una decisión pero muchas veces estamos tomando las decisiones llevados por el miedo llevados por la incertidumbre llevados por el cortisol no estamos usando correctamente nuestro corte prefrontal porque no sabemos gestionar correctamente nuestras emociones entonces claro es difícil cuando emocionalmente estás afectado tomar decisiones correctas y a veces por carambola las tomas y dices joder menos mal que tome esta decisión pero cuántas veces nos hemos equivocado cuando hemos estado alterados emocionalmente y hemos cometido errores que luego nos hemos arrepentido pero aún así hay un aprendizaje aunque hayamos metido la pata aunque hayamos dejado nuestra pareja en un momento digamos de subidón de rabia o de lo que sea y luego arrepentirte bueno todo el mundo ha resbalado ahí que tira la primera piedra el que no ha hecho nunca alguna cosa de estas entonces desde mi punto de vista yo creo que estamos en un momento donde la vida nos está poniendo a prueba siempre nos ha puesto a prueba porque imagínate hace 500 años madre mía que igual duraba 20 años o 40 como mucho o te metía en una guerra o tenías yo que sé o sea que la vida siempre ha sido ponernos a prueba en la pareja yo creo que ahora tenemos una gran oportunidad porque hay una base cuando la pirámide de Maslow la primera base que es las necesidades básicas las tenemos cubiertas que es oye pues tengo una casa tengo comida tengo un trabajo tengo luz tengo agua caliente bueno pues tengo mis necesidades básicas cubiertas es cuando ya puedo empezar a darme de espacio para cuestionarme y preguntarme vale ya tengo esto básico ahora ya no quiero sobrevivir ahora quiero vivir vale entonces ahí es donde te empiezas a hacer esas preguntas pero muchas veces aun teniendo todo eso sigo teniendo la sensación de supervivencia y salir de esa supervivencia que es salir de ese estrés salir de no es fácil no es fácil entonces yo no no o sea no me comparezco de nadie en el sentido de que creo que todo el mundo tiene sus herramientas todas las pueden usar lo que pasa que a veces los que hemos pasado por situaciones complicadas y hemos salido adelante dice si yo he podido ¿por qué no puede otra persona? bueno tú has podido a tu manera tenemos que dar el espacio para que haya muchas formas y por eso hay muchas formas de que cada persona encuentre un camino siempre que pida cuando pides como decía Jesús se te da si no pides no se te va a dar evidentemente entonces yo abogo y sigo pensando que tenemos una profesión muy bonita tenemos un camino y con nuestro trabajo pero habrá gente que lo coja habrá gente que no lo coja y yo siempre esto como siempre digo en mi caso lo hago porque a mí me ha ayudado y como soy egoísta de que soy padre y quiero un hijo un mundo mejor para mis hijos todo lo que yo pueda ayudar a este mundo para que sea un mundo mejor es el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos cuando ellos se aman mayores que la gente que ahora son niños y que hay padres que pueden educar esos padres puedan aprender técnicas de entrenamiento mental para ser más felices ellos y por ende más felices en pareja y en familia y aún así habrá mucha gente que nunca lo haga y también hay que respetarlo también el al menos desde mi experiencia David cuando las personas cambian cambian principalmente por dos motivos el primer motivo es porque has sufrido mucho mucho, mucho, muchísimo y ya es imposible seguir igual después de tanto sufrimiento el segundo motivo por el que una persona cambia es porque aprendió suficiente cuando tú aprendes cuando tú implementas y pones en práctica aquello que tú empiezas a conocer que de alguna forma trastoca el nivel de creencias y de conciencia que tenías hasta ese momento ya los resultados son distintos ahí es donde yo veo precisamente que existe muchísima confusión porque las personas no saben hacia dónde irse y siempre hay una nueva técnica y que hay una nueva terapia y un nuevo especialista yo por ejemplo un compromiso que tengo yo con el mismo es el hecho de yo durante los últimos cuatro años he estado con diferentes especialistas de diferentes tipos y yo por ejemplo tengo una yo voy al psicólogo todas las semanas y no tengo ningún problema como tal que me haga agonizar de dolor pero siempre quiero estar en un constante progreso y yo quiero decir oye dentro de 20 años yo llevo 24 años yendo a sesiones porque para mí las sesiones con un terapeuta con un psicólogo o con un coach o un profesional me da exactamente igual es como la leche los huevos los vegetales la verdura la comida todos los días o sea eso yo lo negocio no ¿por qué mi higiene psicológica si la voy a negociar? prefiero comprarme un peor coche que rechazar ese tipo de cosas porque la calidad de la vida de una persona depende de la calidad de sus pensamientos no se trata de lo que te pasa sino cómo tú gestionas lo que te pasa se trata de que empieces a bucear dentro del universo que cada uno tiene dentro de sí y no de proyectar constantemente todas las cosas malas que te están pasando en el mundo de ahí afuera que no sabes gestionar o que no sabes cómo lidiar la cuestión es qué estamos haciendo al respecto y por eso considero que la compasión si bien es muy positiva sobre todo cuando se aplica hacia terceras personas no debe de ser un sinónimo de aplicarlo con uno mismo porque eso te lleva a una pasividad absoluta y eso te lleva a sentarte en un lugar donde tiendes a normalizar pero claro pero eso no es compasión eso es autoindulgencia que es diferente es verdad que hay una fina línea entre ojo la compasión no es ya no hago nada la compasión es perdonarte y pasar a la acción en vez de coger el látigo y flagelarte porque por mucho que nos flageremos la cosa sigue igual o sea ya tenemos la espalda desollada de tantos latigazos que nos hemos metido es que inclusive esta conversación habría que prolongarla mucho más porque habría que hablar de la compasión a nivel de pensamiento pero que eso no te bloquee precisamente esa acción necesaria para tener ese resultado deseado o sea es un poquito más profundo y tal vez la gente llegue a confundirlo pero lo que no puede ser es así son las cosas tengo que sentir compasión por lo demás por mí mismo y así son las cosas y así lo tengo que aceptar y voy a renegarme del potencial de vida que puedo llegar a llevar pero eso es un extremo siempre hay que buscar el punto medio tú crees un extremo yo creo que es una epidemia extendida yo confío más en ese tipo de epidemia que en el coronavirus que tiene tanta propaganda pero claro pero ¿por qué está extendido? porque todo el mundo está desequilibrado entonces el ego falso que se mueve en los extremos te vende la moto te dice no yo bueno yo acepto como soy y tal pero no hago nada entonces no eso no es eso es autoindulgencia y eso es venderte la moto todos los santos días no la verdadera compasión está en tratarte con amor mira yo una de las mis herramientas que más he trabajado porque me cambió la vida cuando tenía 30 años es el niño interior por lo tanto para mí el niño interior en mi caso fue trabajarme en el niño interior me cambió la vida completamente para bien por supuesto me dio más confianza empecé a tener mucha más confianza también en la pareja cuando tú tienes más confianza en ti hay una que dice hablen de la desconfianza en pareja cuando tú te trabajas tu confianza tu autoestima pues evidentemente como eso sube confían más en la pareja pero ¿en qué confías? en que no te pueden hacer daño en que no te pueden hacer daño entonces te da igual que sea como le dé la gana porque si te da daño vas a saber cómo gestionarlo claro exactamente entonces cuando ese niño interior se sana ese niño ese adolescente que hay muchos niños interiores dentro de nosotros uno por cada miedo que hemos cogido por cada bloqueo que tenemos porque los hemos cogido en diferentes edades entonces claro puede haber un miedo al fracaso con 5 años un miedo al que dirán con 12 años un miedo a la soledad con 14 entonces claro aunque hay una esencia de una raíz de miedo pero todos se bifurcan como en un arbolito en ramitas entonces claro es integrar todos esos niños y adolescentes dentro de ti desde el amor desde el adulto que eres ahora entonces eso para mí es la base digamos de un auto de una autoestima correcta o sea de un equilibrio y es yo me amo autoestima es autokererse estimar en catalán es amar te quiero te amo autokererse ¿verdad? y autokererse ¿qué implica? hablarse bien claro ¿cómo vas a hablar bien a tu pareja si tú eres el primero que te hablan mal? que eres duro contigo mismo o sea al final inconscientemente vas a proyectar esa dureza que tienes contigo lo vas a proyectar en la pareja porque en realidad eres duro contigo mismo porque no te aceptas y claro como tú no te aceptas hay una no aceptación a la pareja entonces el ego siempre nos está vendiendo motos o sea yo siempre recomiendo a mis clientes que estudien su ego que estudien esa voz que les habla que siempre está criticando juzgando porque de esa vas a aprender muchísimo porque esos son todos tus pensamientos que te bajan la energía ese diálogo mental que tenemos todos los días desde mi punto de vista es el que hace que tu autoestima esté más o menos elevada que tú confíes más o menos en ti si confías poco en ti menos vas a confiar en los demás evidentemente entonces la clave de todo es cambiar ese diálogo interno y ahí es donde entra esa compasión equilibrada y es sé compasivo también contigo mismo ¿por qué? porque a ti esto de niño no te lo han enseñado tus creencias el apego te lo han dado a tus padres la educación luego cuando has sido niño lo que has vivido en pareja de tus padres la relación que han tenido entre ellos cómo te han tratado cómo se han tratado entre ellos tú has sido un espectador pero que todo lo has grabado y lo has grabado en tu cerebro a un nivel inconsciente por lo tanto cuando ya eres más mayor salen esos automatismos que están por eso cuesta tanto cambiar esos hábitos mentales esos programas de la infancia ¿por qué están tan agarrados? porque son muy emocionales están muy en el inconsciente y claro tu mente consciente la adulta dice coño yo quiero ir por aquí yo quiero yo busco esto pero tu inconsciente tu niño interior que ha pasado esos miedos que ha vivido esas situaciones y no ha sabido gestionarlas correctamente porque era un niño porque no tenía el cerebro preparado ni adulto ni maduro porque no tenía experiencia de vida porque sus padres no la han sabido explicar todo eso ha hecho una bola que eso te ha dejado una marca entonces por eso tenemos que tener compasión porque ese niño interior hay que dejar de castigarle y tenemos que tratar con compasión a ese niño porque ese niño que está dentro de ti solo quiere amor tu amor no el amor de tu pareja se la suda literalmente el amor de tu pareja ese es el sucedáneo por eso estamos siempre buscando parejas porque como no le damos el amor a esa parte interior necesitan meter a alguien dentro y luego dices es que ya no me llena es que esta persona ya no me llena como si fuese una botella de butano que metes ahí se consume el butano sacas la botella y fuera ya se acabó el butano el gas ala a buscar otra no eso es lo que hay que trabajar internamente y eso es algo complicado porque es mirarte para adentro y buscar tus paños dolorosos tus trapitos sucios tu zona oculta tu mi tesoro mi gollum ahí oculto que has ocultado toda tu vida por vergüenza por miedo porque se rieron de ti cuando eras niño cuando tal o lo que pasó por tus padres etcétera entonces cuando tú haces ese trabajo de verdad al coger esa autoestima y esa autoconfianza las relaciones que tienes con otras personas ya sea en pareja o con la gente de tu alrededor cambian completamente porque ya no tienes miedo a relacionarte con los demás pero eso no todo el mundo se atreve a mirar su oscuridad por eso también tenemos desde mi punto de vista que tener una compasión o sea no compadecer te repito y cuando llegue el momento estar ahí para si puedes ayudar ayudar y a veces la mejor ayuda es dejar que la persona se pegue la torta porque a veces como he dicho como dice el refrán nos carmentamos en cabeza ajena entonces por mucho que tú quieras ayudar a alguien que quieres a veces tienes que dejar que ese niño se tropiece aunque sea tu hijo y se haga daño para que él aprenda y no estar corriendo a protegerle completamente y a veces tenemos ese rol protector con la gente sobre todo que queremos y a veces hasta con clientes yo me pasó al principio cuando empecé hace ya muchísimos años que no de querer ayudar a mi cliente demasiado y no es así porque la persona tiene su recorrido y yo quiero que esa persona le vaya bien pero es mi mapa esa persona tiene que experimentar lo que tenga que experimentar conmigo y con quien sea da igual tiene que haber muchas técnicas desde mi punto de vista y muchos coaches muchos terapeutas ¿por qué? porque cada persona es de su padre y de su madre lo que está claro es que cuando tú buscas ayuda la técnica la persona el libro el vídeo aparece ¿o no es verdad? depende no siempre pasa no siempre pasa fíjate que vivimos en el área de la comunicación y la carencia de información es tan pecaminosa como el exceso de información porque la gente muchas veces ya no sabe qué hacer y vivimos en el mundo de los opuestos hay personas que creen en el cambio climático y hay personas que reniegan que dicen que este cambio es natural que no es climático y que durante toda la historia de la humanidad ha habido un cambio climático de algún tipo entonces y también hay personas que piensan que el mundo es plano y hay argumentos que una persona a lo mejor desde su inconsciencia puede considerar que eso es válido mi opinión al respecto David que es completamente complementario a lo que tú estás comentando y que obviamente también pienso como tú es que todos y cada uno de los seres humanos desde mi punto de vista busca la conciencia una persona que está aquí en esta vida porque quiere ser más consciente las personas que tienen un nivel de conciencia un poco más elevado a lo mejor les molesta algo una actitud un ocio que sea inconsciente como a lo mejor ver la televisión o como drogarse pero es que para aquellas personas que por ejemplo beben o ven la televisión o se drogan es su manera de buscar conciencia de alguna manera es una experiencia necesaria para trascender aunque sea ligeramente la experiencia vital por la que están pasando porque incluso dentro de la inconsciencia hay un punto de conciencia que es estoy viviendo esto para sufrir lo necesario para poder pivotar esa situación la cuestión de su vida ajá no están huyendo perdón que no te he escuchado lo último no es que es un patrón de huida están huyendo en realidad sí sí pero dentro de esa huida existe una búsqueda de conciencia porque llega un momento en el que ya no hay más sitios a donde poder huir o sea es que todo es conciencia cuando yo tengo más o menos resultados a nivel profesional en realidad yo por lo que yo percibo y concibo todo es conciencia si yo hay algo que yo desconozco me miro un tutorial en YouTube y ya lo hago es conciencia entonces la cuestión del asunto es que tanto yo al menos me lo miro para mí mismo yo lo facilito y lo simplifico para que las personas puedan transcender evolutivamente de manera más rápida y más fácil hay una frase de de Warren Buffett que a mí me gusta mucho que es nueve mujeres embarazadas por un mes no hacen un recién nacido que eso yo lo comento comúnmente y un árbol aún así un árbol pues va a necesitar abono va a necesitar que lo riegue va a necesitar que le dé la luna del sol para que pueda seguir creciendo el problema está en que aquí la gente no tiene ese básico no sabe dónde irse o cómo irse es decir le facilitamos las cosas si lo tienen más fácil que ninguna otra persona en la historia de la humanidad también pero aún así yo creo que tenemos ciertos enemigos creo la compasión por supuesto a mí una de las frases que más me comentan en alguno de los vídeos oye quiero alcanzar mi mejor versión la gente piensa tiene la idea inconsciente de que alcanzar tu mejor versión es renegar de aquello malo que tú tienes y centrarte únicamente en lo malo no tu mejor versión eres quien tú eres actualmente sabiendo convivir con las peores facetas de ti mismo que no hay más pero eso para mí esa paz interior bueno claro es la dualidad ¿no? los extremos de pensar si lo estás haciendo con compasión o si por otra parte lo que estás haciendo es aceptar algo que no tienes que aceptar que es la situación presente en la que tú te encuentras entonces pues como todo en el punto medio está la virtud y cada quien tendrá que decidir qué tanto ingrediente quiere ponerle a su receta de la felicidad totalmente de acuerdo al final la elección está ahí lo que pasa que bueno cada persona tiene su mapa mental y y no todos despertamos a la vez no todos nos tropezamos a la vez y eso es lo bonito de la vida que tenemos esa posibilidad y con la pareja pasa lo mismo puede ser puedes tomarte una pareja como un reto de aprendizaje y de crecimiento y puedes tomarte la pareja como una diversión o como o con miedo o lanzarte con no terminar de entregarte pero quieras te guste no te guste lo bonito de la vida es que es tu mejor coach porque es tu mejor espejo entonces te va a estar siempre reflejando lo bueno y lo malo donde tú pongas la atención pues ahí eso va a depender de tus programas mentales inconscientes de tus creencias de tus miedos de cómo ves la vida de cómo te ves tú a ti mismo y de cómo ves a los demás de una manera consciente o inconsciente y por suerte todo eso se puede trabajar si no estás bien que es lo bonito siempre vamos a por eso yo siempre en eso desde mi punto de vista soy positivo en el sentido de que normalmente cuando yo he pedido ayuda de una manera o de otra tarde o temprano ha venido esa ayuda porque o te aparece una persona que te ayuda o tu pareja y de repente aparece una persona increíble a tu lado que es la que te ayuda a dar ese paso o aparece un yo tengo también desde hace como 13 o 14 años mi coach espiritual y voy una vez al mes a verla y salgo en vacaciones el mes de agosto el resto del año no fallo y me encanta ir porque mi ego me engaña muchas veces entonces yo necesito una persona que también me hace ver en determinadas cosas y me equilibra las energías que yo no puedo porque mi ego es sibilino como todos los egos y saben buscarte donde esa zona oscura que tú no terminas de ver de ti mismo por eso muchas veces necesitamos de otra persona que nos ayude a ver cosas que nosotros intuíamos pero no terminábamos de ver por ese ego que es capaz de camuflarte las cosas así que está está perfecto y creo que además si nosotros ayudamos a los demás es lógico que también tengamos una persona que nos ayude también yo no he llegado al estado de Buda ni de iluminación ni levito a un metro del suelo yo tengo un ego que me la mete 20 veces al día o 30 si puede y que intenta cabrearme a todas horas y bueno pues ahí está auto observación y ver la forma de irle conociendo para cada vez irme desapegando un poquito más que no es fácil bueno cada uno elige a mí me va yo soy un poco sadomaso en esto y reconozco que una pequeña victoria al ego educarle para mí es un triunfo mayor que cualquier cosa de ahí fuera o sea ser capaz de conquistar un poquito más a mi ego es para mí mi mayor triunfo y con mi mujer mi mujer es una gran maestra me enseña todos los días me está enseñando y es desde mi punto de vista una de las cosas más bonitas poder como tú bien has comentado crecer en pareja y vivirlo pero si no estás en pareja también es maravilloso crecer porque el crecimiento al final lo haces tú aunque lo hagas solo o al lado de otra persona que está creciendo en realidad ese trabajo con tu ego y con tu interior lo haces tú esa persona no se puede meter dentro de ti maravilloso tienes toda la razón mira en la conversación de esta mañana te pongo un poquito de contexto una de las cosas por las que me resonó mucho el tema de la compasión es porque era una mujer que había pasado por ciertas dificultades y situaciones en su vida y cuando uno busca la conciencia y el desarrollo personal lo hace para vivir mejor no para vivir peor o sea todos y cada uno de nosotros cuando decidimos hacer una búsqueda interna es para tener una mejor vida que la que estamos teniendo no para sufrir más pero parece que cuando se descubre todo eso y generamos esa compasión ya es bueno me voy a quedar como estoy y me voy a poner única y exclusivamente a investigar y exclusivamente a mirar por dentro y única y exclusivamente a obedecer la emoción que tengo en cada momento entonces eso si es un drama porque tiene una situación que tiene la potestad y la capacidad y la oportunidad de cambiar y transformar y sin embargo no lo hace porque está en una constante búsqueda de compasión consigo misma por la compasión que no tuvo en su momento y eso es un mecanismo de compensación que no compensa absolutamente nada porque no está mejorando la vida que tiene que es el motivo por el que cada uno de nosotros hacemos esa búsqueda interior entonces era un tema con el que había reflexionado y me apetecía también pivotarlo aquí contigo o rebotarlo mejor dicho David me encanta hablar contigo pero a las cuatro tengo un cliente hemos terminado iba a ser una hora y nos hemos ido una hora y 25 minutos en fin estos temas dan mucho de sí mucho de sí ha sido ha sido un placer como siempre tenerte aquí en el canal me gusta mucho debatir contigo estos temas la verdad me gusta mucho tu forma tu punto de vista y cómo los trabajas así que te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación un placer David eres un tío maravilloso además me gusta mucho ver pues lo que haces cómo lo haces además se nota no sé me gustan varias cosas una todo lo que comentas lo comentas desde tu experiencia dos que eres un coach que va al coach es decir que vives y ejemplificas aquello que tú comentas que en realidad parece sencillo pero yo no lo he visto muy comúnmente y que adicionalmente a eso pues bueno llevas muchísimos años haciendo lo que lo que llevas haciendo lo cual pues la experiencia siempre es un grado y como se suele decir el dicho más sabe el diablo por viejo que por diablo sí pero si yo pudiese volver a tu edad bueno sinceramente no volvería me encantan mis 52 años me encantan no puedo negarlo yo cada año que cumplo digo bien uno más así que me encanta me encanta pero bueno ha sido un placer ya sabes esta es tu casa me encantará que volvamos a tener alguna charleta de estas porque además se ponen interesantes y tal y hay gente ya se está ahí tensión no sé qué hay que poner un poco de tensión hombre aquí las cosas todo el mundo tiene sus opiniones y son totalmente respetables y es que esto es lo importante es lo importante bueno pues un fuerte abrazo que no quiero que llegues tarde con tu cliente vale muchísimas gracias aquí tenéis un pedazo de profesional Chava unidos a su canal ya sabéis unidos a él unidos a él y que dentro de poco va a sacar un curso que me lo ha dicho así que estad atentos que seguro que será maravilloso bueno muchísimas gracias un placer no un placerón también seguir a David es súper profesional y además me encanta la manera su energía y todo lo que transmite y nada que espero que dentro de poco lo hagamos y que dentro de poco ya lo sabéis para quien no lo sepa todavía vamos a hacer un retiro de parejas súper importante revolucionario va a ser la empresa la institución mejor dicho empresas hay mucho pero instituciones hay pocas que representen que un cambio es posible y de manera rápida y científicamente está demostrado de que una persona puede conseguir en un fin de semana en un retiro de parejas lo que la mayoría consigue en seis meses así que si queréis saber más darle al perfil rellenar la encuesta nos vamos a poner en contacto con vosotros y dentro de poco os daré más noticias dicho eso David muchísimas gracias un abrazo fuerte y un abrazo y a todos los que se habéis conectado besitos chao 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 chao